Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este programa de Medicina China. Hoy quiero hablarte del envejecimiento y la forma de retrasarlo con unos puntos que te voy a decir. Así que, si no quieres perderte este tema tan interesante, enseguida estamos de vuelta. Bien, pues ya estamos aquí y te voy a hablar un poquito del envejecimiento. Muy rápido y, de todas formas, te recuerdo, como siempre, que por aquí, por esta parte, te voy a dejar un tiempo donde empieza realmente el tratamiento con los puntos que puedes trabajarte. De todas formas, te aconsejo que veas el vídeo entero porque te voy a dar información que te va a servir, sobre todo a la hora de por qué trabajar esos puntos. Así que, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando del envejecimiento. El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, disminuyendo, por lo tanto, la capacidad de adaptación de los órganos y sistemas. Nuestra esperanza de vida ha aumentado significativamente en los últimos años hasta llegar a una edad media de 78 años en el hombre y 84 años en la mujer. Se espera que sea de 90 a partir del año 2030. Por lo tanto, hemos evolucionado bastante, alargando esa longevidad y seguiremos todavía más. Pero podemos trabajarnos unos puntos para retrasar mucho más ese envejecimiento. Hemos hablado de la acción del tiempo y hemos hablado de la adaptación. Factores muy importantes. Bien, si hablamos del paso del tiempo, si nosotros pensamos que somos, en realidad somos como una maquinaria, ¿verdad? Una máquina con el paso del tiempo y, sobre todo, con el movimiento, con la acción, movimientos repetitivos, lo que hace es que va generando un roce y con ese roce un desgaste. Bien, esto lo vamos a trabajar con dos elementos que tenemos aquí. Todo ese roce y todo ese desgaste. Lo vamos a trabajar con el 36 de estómago, que ahora veremos en profundidad, y con el 4 de bazo páncreas. Todo ese roce y todo ese desgaste. Son dos elementos que pertenecen, como ya sabes, al reino mutante de la Tierra. Estómago y bazo páncreas. Estómago sería el elemento IAN de ese Tao y bazo páncreas, que forman una unidad, sería el elemento IN. Hemos hablado también de la adaptación. El ser humano o el ser vivo, en general, el ser vivo, siempre se ha dicho que o se adapta al cambio o muere, ¿verdad? Son los que se adaptan solamente los que siguen con vida y reproduciéndose en el tiempo. Son los que siguen existiendo. Por lo tanto, la adaptación a los cambios, la adaptación al medio, al entorno, a lo que me rodea, en definitiva, esa homeóstasis. Eso lo vamos a trabajar con dos canales, que son el triple recalentador y el maestro de corazón. Y específicamente con estos dos puntos, que son los puntos llamados barreras. Barrera externa y barrera interna. Triple recalentador o San Yao, San Estrés, y maestro de corazón, Xin Pao, formarían parte también del elemento fuego. El elemento fuego que tendría es el único elemento que tiene cuatro vectores o cuatro canales energéticos porque necesita más para proteger al corazón, es decir, al emperador. Y como elementos Yan tiene a intestino delgado y triple recalentador y como dos elementos Yin tiene a corazón, que sería el emperador, y maestro de corazón, que sería el ministro. Luego también vamos a trabajar algo muy importante también, que es la actividad cerebral. Sabemos que el cerebro es el centro de control, es el que va a comandar todo el cuerpo, todo el organismo, todos los sistemas. Por lo tanto, es muy importante tener una buena actividad cerebral. No solamente lo vamos a trabajar con este punto, sino también lo vamos a trabajar, pues por ejemplo, practicando por la lectura, estudiando nuevos temas, haciendo por ejemplo crucigramas o sudokus. Esto al cerebro es una forma de estimularse, para que no se estanque. Y bien, vamos a empezar ya con los puntos. Empezamos con el 20 de Tumae. 20 de Tumae. ¡Pai! ¡Juey! 100 reuniones. Con este punto, con este punto, vamos a trabajar toda la actividad cerebral, vamos a estimular todas esas conexiones neuronales, vamos a tonificar también la energía y la vitalidad. Y hay dos formas de trabajar este punto. Generalmente, generalmente, para estimularlo, lo vamos a trabajar, bueno, está situado justo en la línea media de la cabeza, que es por donde pasa ese canal de Tumae, ese vaso maravilloso, o ese canal extraordinario, justo aquí. Si tirásemos dos líneas de las orejas hacia arriba, se cruzarían en ese punto. Luego te voy a poner la fotografía, no te preocupes. Aquí lo que vamos a hacer es dar golpecitos. Dar golpecitos. Y es una manipulación que hacemos para estimular, más o menos durante un minuto, ya sabemos. Descansamos unos 10 segundos y volvemos otra vez a repetirlo. Con eso lo que vamos a hacer es estimular esa capacidad, esa actividad cerebral. ¿Qué pasa? Que vamos a tonificar la energía, vamos a tonificar la vitalidad. Habrá personas, igual, eres una persona que ya de por sí eres muy activa, o estás ahora muy estresada, o te notas con mucha energía. No lo hagas así porque vas a tonificar mucho más la energía. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues, sencillamente, lo que vas a hacer es apretar y soltar. Apretar y soltar. Es una forma también de regular. También estamos trabajando ese punto, pero en regulación. Porque si te estimulas y ya estás yan, ya estás muy enérgico, y te estimulas este punto, vas a conseguir una mayor sobreestimulación. Entonces, simplemente, aprietas y sueltas. Aprietas y sueltas. Bien, ahora te voy a poner la fotografía de este punto. El 20 de tu mae. Ahí tienes su nombre, su traducción. Y te voy a dar algunas características más de este punto. Cierta sintomatología que si tienes, pues este punto te va a ayudar. Bien, como hemos dicho, va a activar el yang. El yang es la energía, la vitalidad, el movimiento, la acción. La función cerebral. Es un buen punto también para la hipotensión. Hipotensión. Aquí sí que tienes que estimularlo. Para las cefaleas, lógicamente, aquí lo tienes que trabajar en dispersión. En sentido antihorario. Para las hemorroides también. Lo trabajaríamos en tonificación. Para las hemorroides. Para... Es un punto también muy bueno para la memoria. Tonificación también. Y para los zumbidos. Por lo tanto, si tienes algo de esto, ya sabes que puedes utilizar este punto. Y si lo haces en combinación con algún punto más que sepas, muchísimo mejor, por supuesto. Bien, pues vamos a seguir. Hemos visto que la adaptación al medio, al entorno, que haya una buena homeóstasis. Eso también es muy importante. Para no generar ese roce. Para no generar conflictos. Ya sabemos que un conflicto puede desarrollar una enfermedad. Por lo tanto, hay que evitar los conflictos. Hay que adaptarse. Y de eso se va a encargar el 5 de TR. Wey Kwan barrera externa. Barrera externa. Nos va a ayudar en ese sentido. ¿Dónde está este resonador? Lo voy a explicar aquí. Y luego voy a poner la fotografía para que lo veas. Wey Kwan está localizado a la distancia de dos kuns. Que como sabes, es el ancho de estos tres dedos. De la persona. Como es TR, San Jao, triple recalentador. Es un canal externo. Pues va a estar en la parte externa. En la parte yang. Que es la más dura. A partir del pliegue de flexión de la muñeca. En su parte externa ponemos los tres dedos. Justo ahí donde terminen. Justo ahí donde terminen. En el centro. Ahí estaría Wey Kwan. Lo que vamos a hacer es apretar y soltar. Pero de la forma que ahora luego lo veré. Por supuesto es bilateral. En el otro lado también está. Este es un punto. Voy a ponerte primero la fotografía. Y luego cuando veamos el otro. Vemos la forma de trabajo. Que va a ser muy sencilla. Bien. Ahí tienes la foto de este resonador. Wey Kwan. Barrera externa. Y lo puedes utilizar también. Para cuando hay infecciones. Porque es un punto. Un resonador del elemento fuego. Y una infección. Sería un síntoma de fuego. Infecciones. Cefaleas. Zumbidos también. Sordera. Sordera porque el canal de TR. Tiene recorrido. Tiene recorrido. Energético. Por el pabellón auricular. Para la fiebre también. La fiebre. Sería un síntoma de fuego. Que es. Al elemento al que pertenece este resonador. Como las llagas. Úlceras. Sarpullido. Es como puedes. Cuando puedes utilizar este resonador. Si. Hay veces que no lo sabes. O simplemente no lo menciono. Si es en tonificación. O si es en dispersión. Simplemente no te preocupes. Aprietas. Y sueltas. Aprietas. Y sueltas. Y es una forma de. No complicarte la vida. Pues vamos con el. Siguiente punto entonces. Que es el 6 de maestro de corazón. Hemos visto este. Wei Kuan. Y vamos a ver el 6 de maestro de corazón. Nei Kuan. Barrera también. Pero en este caso. Barrera interna. Barrera interna. También nos va a ayudar. Como antes. Interrelacionarnos. Con todo. Con el medio. Con las energías. Climatológicas. Con todo. Si el otro hemos visto. Que estaba a dos Kums. Desde el pliegue externo. Este va a estar. A la misma distancia. Pero. Desde el pliegue. Interno. De flexión. Igual. Donde terminan esos tres dedos. Aquí. Si aprietas la mano. Notarás. Que hay dos tendones. El dedo tiene que estar. En el centro de los dos tendones. De acuerdo. Muy bien. Por lo que vas a hacer es. Apretar. Uno. Y el otro. ¿Eh? Coges el 6 de maestro de corazón. Y coges el 5 de triple recalentador. Nei Kuan. Wei Kuan. De acuerdo. Aquí tienen los dos. Apretas. Y sueltas. Aprietas. Y sueltas. Aprietas. Y sueltas. Estos dos puntos. Prácticamente se deberían de trabajar a diario. Para ayudarte. Adaptarte. A esos cambios. ¿Eh? Y en la otra mano. También lo hacemos. ¿Eh? Vamos apretando. Soltando. Si nos duele mucho. Aflojamos un poquito la tensión. Podemos hacerlo. Varias veces al día. Eso sí. A diario. ¿Eh? A diario. Esta es la forma de trabajar. Estos dos puntos. Que nos van a ayudar. A esa adaptación. Homeóstasis. Hemos visto también. Y ya. Y ya terminamos. Que el paso del tiempo. El paso de. Con el trabajo. Lo que vamos a hacer es. Generando roces. Y en consecuencia. Desgasto. Y eso. Eso lo va a controlar. El reino. De la tierra. Vamos a ver. Cómo. Trabajar el 36 de estómago. Susan Lee. Divina. Indiferencia. Bueno. Vamos a poner también. Que se me ha olvidado. El punto maestro de corazón. 6 de maestro de corazón. Voy a ponértelo también. Al igual que he hecho con los otros. Para que veas. Cuando también puedes trabajarlo. Bien. Pues el 6 de maestro de corazón. Incide. En la circulación. Coronaria. En el ritmo. Del corazón. En la fuerza de contracción. De los ventrículos. Es un punto también. Que sirve para el estrés. Cuando hay un shock. Dolor. En el pecho. Náuseas. Vómitos. Histeria. Y también va a ayudar a purificar la sangre. Va a limpiar esa sangre. Por lo tanto. Fíjate. Para lo que sirve este punto. Y ahora sí. Vamos con el 36 de estómago. 36 de estómago. Que pertenece a la tierra. La tierra es el centro. Además de. Para ayudarte. A centrarte. Va a trabajar. Va a generar. Va a generar. Esa humedad. Necesaria. Que necesita. Nuestro cuerpo. Para que las piezas. Estén bien. Lubrificadas. La grasa. La grasa es importante. Para el transporte de vitaminas. Para el cerebro. Para muchísimas cosas. Pero. Siempre tiene que haber la grasa necesaria. Ni más. Ni menos. Entonces. Te voy a enseñar. Va a trabajarlo. De dos formas. Depende. De como seas tú. La medicina china. Siempre se adapta. A la persona. Bien. 36 de estómago. Si eres. Una persona. Que ya tienes. Cierta. Humedad. Pero. Un exceso. De humedad. Un exceso de humedad. Es cuando tienes. Por ejemplo. Una retención. De líquido. Retienes el líquido. O tienes. Demasiado. Acúmulo de grasa. Notas. El lentecimiento. En tus movimientos. En tu forma de ser. Pereza. Te sientes. Pesado. Tienes. Obsesión. Eso quiere decir. Que ya va habiendo. Un estancamiento. Importante. En el elemento tierra. La tierra. Se va volviendo. Ya. Pesada. Por lo tanto. Lo vas a trabajar. Primeramente. En dispersión. Aprietas ese punto. Y giras. En sentido. Contrario. A las agujas del reloj. Durante un minuto. Y luego. O medio minuto. Vamos a dejarlo en medio minuto. Y luego. Lo que vas a hacer es. Giras. En sentido horario. Otro medio minuto. Descansas. Y vuelves a repetir. Es decir. Primero. Dispersas. Esa es la intención. Que tú tienes que poner. Que es muy importante. Primero. Dispersas. Esa humedad. A nivel general. Dispersas. Esa humedad. Y. Al girar. Luego. En sentido. Horario. Lo que vas a hacer. Es tonificar. Ese punto. Vas a decirle. Genera. Humedad. Pero la humedad. Necesaria. Sería. Así. Primero. Dispersión. Y luego. Tonificación. Si tienes. Algo de esto. Que te he comentado. Si no tienes. Ningún problema. Lo que vas a hacer. Es simplemente. Tonificarlo. Simplemente. Tonificarlo. Girar. En sentido. Horario. Muy bien. Pues. Vamos a ver. Donde está. Y. Cuando lo puede. Estamina utilizar. El 36 de estómago. Esta vez. Está a 3. 3 cums. La medida. Que utilizamos. El ancho. De estos. 4 de 2. Por debajo. Por debajo. Del hueso. De la rótula. Y hacia afuera. De la tibia. Ahí tienes. La fotografía. Del punto. 36 de estómago. Su. San. Li. Divina indiferencia terrestre. Lo puedes utilizar. Cuando hay. Gonalgias. Es decir. Dolores. De rodilla. Va a activar también. La energía. El sistema. Inmunológico. Al igual que. El 5 de terra. También. Que no sé si lo he dicho. Y te va a centrar. Es un punto que también. Te va a centrar. Y va a trabajar. También. Cualquier problemática. A nivel. De estómago. Por lo tanto. Ahí tienes. Y vamos. Con la parte. In. Con la parte. In. De la tierra. El bazo páncreas. En este caso. El 4. En este caso. El 4. De bazo páncreas. Que es el punto de apertura. De un canal. Extraordinario. De un vaso maravilloso. De los 8. Que es el chombo. El chombo. El 5. Tr. También sería punto de apertura. De un vaso maravilloso. Y el 6. De maestro de corazón. También. Eso quiere decir. Que son puntos. Importantes. En este caso. Vamos con el 4. De bazo páncreas. Con. Su. Abuelo. Nieto. Según unas escuelas. Sería su significado. Abuelo. Nieto. U. Ofrenda. Universal. También. Sería otro de los significados. Este punto. También te va a ayudar. Generando. Al igual que el 36 de estómago. Te va a también. Ayudar a generar. Esa humedad necesaria. Lubrificando. Bien. La maquinaria. Y donde está. Pues el 4 de bazo páncreas. Está. En la. Articulación. Metatarsofalángica. Del dedo gordo. Del pie. Ahí. Ahí. Como puedes ver. En la fotografía. Que tienes. En la pantalla. En la parte de arriba. De la articulación. Donde termina. Estaría el 2 de bazo. En la parte de abajo. Estaría el 3 de bazo. Y. Justamente. A la anchura. De. El. De un pulgar. Hacia. A partir del 3 de bazo. Hacia abajo. A la distancia del ancho de un pulgar. Ahí tendríamos ya. El 4 de bazo páncreas. Va a aumentar. El caudal. El caudal de sangre. En el útero. Es un punto también. Que se utiliza para la gastritis. Cuando tenemos. Gases. E hinchazón. Abdominal también. Por lo tanto. Aquí tienes. 4. Han sido. 1, 2, 3, 5 puntos. Y. Los síntomas que puedes trabajar. Con cada uno de ellos. Pero. Te aconsejo que. Reúnas. Aunque uno ya te va a hacer. Siempre hay que poner. Varios puntos. Para. Trabajar. Ese problema. Mejor. Como hemos hecho. En este caso. En esta clase. Para. Retrasar. Ese envejecimiento. Que tienes un problema. Un tratamiento. Concreto. Adecuado. Para ello. Lo trabajas a diario. Genial. Por supuesto. Por supuesto. Si sigues. Una buena alimentación. Tomando frutas. Verduras. Por supuesto. Si haces ejercicio. Muchísimo mejor. Y. Si te mantienes. Al día. Con una actividad. Cerebral. Adecuada. Te mantienes. Activo. Siempre. Cuando. En la medida. En que puedas. Pues. Vas a ayudar. Mucho. A retrasar. Que es lo que todo el mundo quiere. Ese envejecimiento. Bueno. Pues. Muchísimas gracias. Por estar ahí. Espero que empieces a ponerlo ya. Que no tardes. En ponerlo. En funcionamiento. Y. Que me cuentes. Cómo va. Si tienes. Alguna duda. Algún comentario. Déjamelo. Aquí abajo. Y te responderé. Lo antes posible. Gracias. Y un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo.